Voy a mandarte un papel El grito con letras de oro Para que sepas lo mucho que te quiero Si lo ves medio borrado Por el llanto que lloro Alza los ojos y mira Los que estés viendo en el cielo Tú no creas mío formados Con estrellas y luceros Para que si alguien te quiera Sepa que yo fui el primero Por rojo pobre me despreciaste Para ti no valgo nada Te deslumbró más el oro Que el amor que yo te daba Pero el recuerdo que llevas Eso no lo borra nada Ya con esta me despido Te va a sacar la mierda Para que el mundo y tú sepas Que te amaré hasta que muera No te preocupes por mí No necesito respuesta Música 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 Dicen que los ojos negros nunca engañan Y pregunté si te dicen que amas de amar Yo quisiera que los tuyos me quisieran Y me dieran su promesa de verdad Cada día que van pasando estoy sufriendo Y si piensan olvidarte sufro más Tengo el alma dolorida y ya no puedo sufrir más Música Tú bien sabes que te quiero mi friequita Música Que dejarte de querer esto además Música Cada día que va pasando estoy sufriendo Música Y si piensan olvidarte sufro más Música Tengo el alma dolorida y ya no puedo sufrir más Música